El Sistema Sanitario Español cuenta con una red sanitaria y hospitalaria de primer nivel, tanto de gestión privada como pública. Dentro del Sistema Sanitario Privado Español, el grupo H&M Hospitales es referente a nivel nacional. Gracias a los más de 30 años de experiencia en el sector y con una inversión continuada en tecnología y equipamiento, nos ha permitido alcanzar niveles de atención médica de alta complejidad, lo que nos ha ayudado a posicionar algunas de nuestras unidades y equipos médicos a nivel internacional. Desde hace 10 años, tenemos un departamento exclusivo para el paciente internacional, integrado por un ambiente multicultural basado en traductores e intérpretes, que permiten a H&M Hospitales brindar una asistencia personalizada y acorde a las necesidades del paciente extranjero. Mi nombre es Agustín, he tenido la suerte de poder ser atendido en los hospitales H&M, en el servicio de H&M Internacional, para hacerme un chequeo, y por suerte he sido atendido por un excelente equipo de profesionales. Me han atendido con mucha celeridad y han respondido satisfactoriamente a todas mis preguntas y mis demandas. Y ha sido, bueno, la verdad que me he sentido muy a gusto con todo el equipo y estoy más que agradecido. Nuestra experiencia nos ha ayudado a entender y empatizar con el paciente según su procedencia, cultural o motivo por el que se desplaza España, sean expatriados, estudiantes, turistas o diplomáticos ubicados en Madrid u otras zonas de España. ¿Qué es lo que se ha ayudado a hacer con el paciente? ¿Qué es lo que se ha ayudado a hacer con el paciente? Coming from a different country and coming to Spain in the need of health care is a very scary experience, but coming to the H&M Hospitals with the International Office has been absolutely wonderful. From patient care to our appointments to testing, it has been done with record speed, with great care, and they've checked up on us while in hospital, while at home, and it's just been a wonderful experience. Me encontraba en mi hotel, necesitaba asistencia médica a través de la cobertura mía del Seguro Médico Internacional y me han contratado desde el hotel con el servicio de H&M Internacional, donde me han podido asistir y solucionar todos mis inconvenientes que presentaba. Nuestro mayor objetivo en todo nuestro trabajo es el reconocimiento y satisfacción de nuestros pacientes colaboradores y colectivos como referentes en el sector sanitario español. Gracias a que contaba con un seguro internacional, he podido ser bien atendido por el servicio de H&M Internacional y estoy muy agradecido por ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!